Hola amigos de Monedas COTS, gracias por todo su apoyo y vamos con la información de la moneda 1000 pesos de Juana Díaz Baje del año de 1989 fabricada en bronce aluminio número de Krause 536, valor de colección 10 pesos circulada o maltratada 15 pesos poco circulada y 30 pesos nueva o sin circulación suscríbete gracias por ver el video, nos vemos hasta el próximo